Quería comentar por ahí una imagen que está circulando en redes. Fíjense que en cuestión de minutos se ha hecho virar una imagen de Bad Bunny en pleno beso con Gael García. Pero no se adelanten. Es la escena de la película Casandro, el exótico, así se llama. Está inspirada en la vida de este personaje de la lucha libre que es protagonizada por el mexicano, por Gael. La película ya se presentó en el festival de Sundance. Ayer justamente lo estábamos comentando. En este festival que organiza Robert Redford allá en Salt Lake City, en Utah. Y yo creo que va a ser... Vamos a ver qué tal, ¿eh? Porque Casandro, acuérdate que es este luchador. Exótico. Exótico. Siempre apoyando a la comunidad LGBT, el gay. Entonces siempre fue alguien muy polémico. No convencional. No convencional para ese... Exactamente. Pues ahora sí que para... Ay, tan rudo, ¿no? Tan rudo ese. Así es. Pues ahora sí que ese sector de la lucha libre. Vamos a ver a Gael en ese... Pero bueno, el besito es de película, ¿eh? De película. Y si no, pues tampoco pasa nada, ¿no? No pasa nada. Pues no pasa nada. Ya estamos en tiempos ya, ya eso, ya... Ya esos tabús a la basura. Exacto. Esos tabús a la basura. Pues vámonos a otras noticias. Y es que José Alberto Castro, pues este tan importante productor de televisión, cuenta, cuenta que pues doña Verónica Castro, su hermana, se encontró con Lucía Méndez, con su rival de toda la vida. Imagínate lo que fue eso, ¿eh? Cómo no estuvimos ahí para atestiguar, para atestiguar eso. Como dice la Biblia, se verán cosas, se verán cosas. No, ¿y qué pasó? El productor José Alberto Castro respondió si en algún momento cree que su hermana Verónica Castro y Lucía Méndez harían un proyecto juntas. Luego de los rumores que existen de que ambas podrían participar en la segunda temporada del reality show Siempre Reinas. No, no creo que lo haría. La verdad no creo que lo haga, pero... Bueno, es un reality curioso y divertido, pero no, Verónica, no creo que lo hiciera, la verdad. ¿Y en este ideal no cree que algún día sí se junten Lucía y Verónica? Pues ellas han tenido sus reuniones aparte, digo, han tenido una amistad, no creo que sea necesario sacarlo a la pantalla, pero... Pues a lo mejor por morbo podría ser interesante, pero no creo que se dé. ¿Usted no lo produciría? No, habría favoritismo. Pues no, porque no hay un personaje para ella, pero Verónica ha estado mucho a la espera, bueno, siempre ha estado pendiente de si hay algún proyecto interesante para ella, ¿no? En otros temas, José Alberto comparte si en algún momento le ha molestado que involucren a sus hijas o a su hermana en alguna polémica mediática. Pues, ¿cómo es? O sea, ahora sí que son como las llamadas a misa, el que quiere va y el que no, ¿no? ¿Ha habido alguna polémica que le haya molestado, que le haya sacado sus casillas? No, pero creo que ya no, creo que hace muchos años se me quitó ese malestar. Ya no hago caso realmente, digo, las opiniones pueden variar y... Como te decía, el que quiere ir a misa va y el que no, ¿no? Finalmente, el productor comentó si volvería a trabajar con Livia Brito, a pesar de las polémicas que la actriz ha enfrentado en los últimos años. Bueno, ahorita ella está tomando una decisión importante en su vida personal, pues es respetable, ¿no? La realidad fue que ella habló con nosotros y fue muy claro que ella ahorita iba a dedicar este tiempo para buscar un embarazo, para hacer familia y... Y bueno, pues sería muy... sería al contrario, irresponsable de todos entrar en un proceso de trabajo que después ella estuviera embarazada y tener que hacer cambios o afectar la producción. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Él las quiso juntar en una telenovela que quiso en su momento producir él y esa era la idea. Yo, pues, a mí sí se me apetece verlas juntas. No, a mí también, imagínate. Se me apetece y mucho. Yo le he dicho, de hecho, a doña Verónica Castro que, pues, ahora sí que haga, claro, en una versión de teatro, en una adaptación, esa obra que se llama Jacinta y Fortunata de Benito Pérez Galdós, que les iría muy bien a las dos. Les iría muy bien. Les iría muy bien. ¿Sabes qué pasa? En este caso también la cuestión de los... Ojalá no pasara la cuestión de los egos, de quién va primero, el nombre, quién aparece. Entonces, espero que... No sé si se hará algún día, pero si se hace, yo creo que será con el güero Castro. Taquilla segura, ¿eh? Sí. Taquilla segura, ¿eh? Ahí tú y yo, en primera fila, hermano. Sí, verlas juntas. Claro. Y ahora sí que, por parte de Verónica, lo que sí, es que no le interesa el dinero, ¿eh? Porque dinero tiene y mucho. Si hay algo que tiene de sobra esas señoras, son fans y dinero. Pero sí que el proyecto sea bueno. Ah, no, 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 por supuesto. Sea muy bueno para que entonces, ahora sí que diga, él sí quiero. Porque por lana no, ya Verónica nada a la pantalla. En cuestión de lana ya no, ya. Y Lucia también, ¿no? Lucia también tiene su buen dinerito. O sea, tampoco tiene que preocuparse. Desconozco. Tiene su negocio. Pero Verónica ya sabes que lo que le sobra son dinero y fans. Ah, no, pues qué maravilla. Pues ojalá las veamos. Y mira, el güero Castro, qué encanto que todo lo que le preguntamos, él, mira, ahí está, contestando. Estoico. Ahí está. Ahí está.